Hola a todos, aquí Tierra Accional en un nuevo vídeo y en esta ocasión vengo, venimos todos, de la increíble presentación de Switch, de Nintendo Switch. Ya sabéis que aquí en España ha sido a las 5 de la mañana. Y bueno, quiero dividir estos vídeos en tres partes. En primer lugar, tres vídeos para los tres juegos gordos, en mi opinión, que va a tener Switch en exclusiva. Ahora, otro vídeo para los juegos exclusivos de Switch, pero que no son tan gordos, bueno, no es que no sean tan gordos, sino que no se han mostrado tanto. O no sea, o son, o son ports mejorados, como el caso del Super Mario Deluxe. Eso es lo meteré en otro vídeo todos juntos. También quiero meter en otro vídeo todos juntos los third parties que se van confirmando. Y luego dedicarles un vídeo a los tres juegos más llamativos por separado. Y en primer lugar vamos con Zelda Breath of the Wild. Este trailer es espectacular. Aparte de que está doblado al castellano también, no solo al japonés o al inglés. Al castellano también y debe estar a todo el mundo. Se ha mostrado un vídeo que muestra la epicidad de este juego, la acción, la desolación del mundo. Esto es como una película, es fascinante. Se ha mostrado a Zelda, ahora parecerá. Se ha mostrado, es todo muy, es apocalíptico, es como lo que es el juego. El juego es como una, es un mundo como dominado por el mal o post apocalíptico. Una cosa así, extraña, ¿no? Pues aquí se ha visto, se ve como todas las hordas de enemigos atacan de una forma bestial. Monstruos gigantes, el uso de las armas de Link, de los recursos de Link. Es todo bestial, o sea, es una cosa genial. La explosión esa gigante que en Switch se debe ver super fluida y genial. Lo del castillo de Hyrule con el Calamity Ganon este lanzando rayos de fuego por todas partes. Las plazoletas desoladas, los pueblos de, bueno, de Hyrule, no. Los pueblos de, de, sí, del, es que no sé si es Hyrule porque, bueno, se dice Hyrule, por cierto. En el trailer en español pronuncian Hyrule. Así que, bueno, Hyrule. Por eso digo que los pueblos no sé si son de Hyrule o son de más allá. Se ve a Zelda, ya lo he dicho, se ve a Zelda. Que también habla, a Zelda le han puesto voz y es una voz que le pega bastante. No sé qué iba a decir al principio, antes cuando me he puesto eso. Mirad, aquí hay un momento en el que se ve la plaza, bueno, no sé si es la plaza. Es Hyrule, supongo, Mirule. Llena de llamas, envuelta en llamas. Y con los guardianes desolando la escena de Zelda llorando que nos para a todos el corazón. Aquí los Goron, los Zora. La, la esta, ¿cómo se llama? La, la, el hada de la fuente que, que es un poco extraña también. Ese es el Ornio, no sé qué es. Porque si los Ornios descienden de los Zora, pues, pues no sé. No tiene sentido que estén ahí. Y al final se transforma, bueno, se ve a Link como sufriendo una transformación rara, oscura. E igual, o se está transformando en algo similar a Dark Link. O es Link Lobo y por eso se puede poner el Amiibo. No lo sé, y al final se ve a Zelda, bueno, ya antes, por el medio del trailer también se ve a Link. Como hablando con el árbol de Kue, el árbol de Kue está ahí. Pero, bueno, el árbol de Kue también salía en Wind Waker, recordemos. Por lo que es otra simulación, o sea, salía, a ver, salía en, en Ocarina of Time, obviamente. Pero también salía en, en Wind Waker. Y recordemos que este juego aparentemente tiene más coincidencias con Wind Waker que con Ocarina of Time. Por lo que la presencia del árbol de Kue puede ser más, una excusa más, otra pista de lo que puede traer este juego en relación a Ocarina of Time. Pero también trae mucha relación con el primer Zelda, aunque en mi opinión yo creo que esos son más guiños que otra cosa por ser el 30 aniversario. Es mi opinión, creo que son guiños. Luego igual la historia está envuelta en eso. No lo sé, estaría muy bien que sí, porque también han salido imágenes comparando diversos, diversas partes del mapa original con el mapa nuevo. Y bueno, este trailer ha sido espectacular. Se confirma, se confirma por fin, de forma definitiva, que sale el 13 de marzo. Bueno, el 13, no, el 3, perdón, el 3 de marzo de 2017 junto a Nintendo Switch. Es un juegazo, o sea, este juego que es el más grande de la historia de Nintendo, según dijo Reggie. Y ya lo podéis estar viendo, es, pues eso, nos muestran la acción pura y dura. Estoy pensando a ver qué iba a decir antes, que se me ha olvidado. Algo relacionado con Zelda, me parece, no estoy muy seguro. A ver, un momento, perdonad si estoy un poquito callado, ahora en este espacio. Pero es eso, o sea, no, no iba a decir nada de eso. Ah, bueno, sí, hay un momento que nos muestran la inmensidad del mapa así, como muy rápido. Pero bueno, eso no es lo que yo quería decir. En fin. Ah, bueno, sí, 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 ya me acuerdo. Pero yo creo que Zelda va a ser nuestra compañera. Es decir, no es una Zelda que está en un castillo así encerrada, como en Twilight Princess. Así como, no encerrada, sino protegida, o yo que sé, una cosa así. Está como, no está como apartada de la acción. Tampoco es como en Skyward Sword, que está muy metida en el... Bueno, a ver, no, me equivoco, perdón. No es como en Skyward Sword que está secuestrada y ya está, ya hay que buscarla. No es así, no es como que está prisionera ni nada. No hay que salvar a Zelda en este juego, al parecer. Yo creo que Zelda nos acompaña porque lo que hay que hacer es salvar Hyrule, o Hyrule. Un momento, no sé si está viendo el ruido de fondo. No, seguro que con la música no es que están aquí los vecinos lavando los cojones. En fin, es eso, que Zelda parece que va a ser una compañera. No sé si de viaje, no sé si algo, pero me parece que va a ser la Zelda más cercana que vamos a tener. La más cercana que hemos tenido, bueno, la más simpática, la menos fría, formal y demás. Aparte, hombre, aparte de Tetra. Pero es que Tetra, cuando Tetra es Zelda, es como que adquiere esa personalidad más seria y no sé, pierde un poco. Pero la que hemos tenido así más amistosa ha sido la de Skyward Sword. Y esta parece más cercana todavía. Estamos ante, posiblemente, yo creo que es el juego del año ya, o sea, o al menos uno de los grandes. Porque, coño, habrá que esperar a ver que saca la competencia. Y habrá que esperar también a ese Mario Odyssey que han anunciado también. Así que esto. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Confirmado para marzo, para el día de salida de Switch. Ya no hay ni junio, ni pollas en vinagre, ni cancelado en Wii U, ni nada. 7 de marzo en Switch y, obviamente, pues supongo que 7 de marzo en Wii U. Yo me lo voy a pillar en Switch porque, ya os digo, aparte de que quiero comprarme la consola con el juego. Es que me incita a comprarme la consola todo lo demás. O sea, es una cosa abismal lo que ha presentado Nintendo hoy.